La asociación defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, de más, se opone al proyecto Hayat Paloma Bonita en Punta Cancún, argumentando que la zona hotelera no puede soportar más construcciones. El proyecto planea construir un inmueble de 20 niveles con 52 departamentos en una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. Antonella Vázquez Cadebón, representante legal de DEMAS, señaló que el crecimiento desmedido de la zona hotelera ha generado serios problemas de densificación y daños ambientales. Según la asociación, la construcción de más inmuebles podría llevar al colapso de la infraestructura y servicios básicos en Cancún. El proyecto, que tiene un plazo de construcción de tres años, recientemente completó el proceso de consulta pública para la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental . DEMAS planea utilizar vías legales para detener el proyecto, defendiendo el derecho a un medio ambiente sano para los residentes actuales y futuras generaciones. DEMAS. 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 Gracias por ver el video